¿Qué es la dictadura de Stroessner? ¿Qué es la dictadura de Stroessner? Ya formando parte de la conspiración dentro del gobierno del coronel Franco ya por el 36, pasando por la dictadura del general Eugenio Morinio, por la tiranía de Alfredo Stroessner y hasta el 89, bueno la historia del partido se resume en eso, en un proceso muy sacrificado, de intercambio permanente con nuestro pueblo con la intención de formular un pensamiento propio paraguayo que se asiente en la cultura de nuestro pueblo y que intente desde esa posición arraigada en el profundo sentir de nuestra paraguayidad, intenta un proceso de liberación y en eso el partido comunista paraguayo, no exento de errores, siempre intentó, creo que con un elemento del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? que es que todo lo que intentamos lo intentamos con suma honestidad política y a hoy día no ha habido, desde el más extremo enemigo, no ha habido nunca ninguna acusación sobre deshonestidad hacia alguna dirigencia del partido comunista paraguayo. Miguel Lodianco ¿Tiene una reflexión tuya de los 86 años del partido comunista? Y el partido comunista hoy está cumpliendo 86 años, me parece años de historia consecuente, una militancia muy entregada, muy comprometida con las luchas, siempre nosotros nos ratificamos en que podemos estar equivocados, nuestra línea puede estar bien, puede estar mal, pero nadie puede negar nuestras intenciones de mejorar la calidad de vida del Paraguay y de nuestro compatriota. Nos revisamos, revisamos nuestra historia, nos reivindicamos, reivindicamos nuestros errores, nuestros aciertos y seguimos en lucha, creciendo, luchando por la unidad del pueblo. Es para nosotros un gran honor que estén todos aquí hoy, pese a la lluvia. Bueno, simplemente insistir en la importancia que tenemos, o sea, el momento, vemos un momento hoy en Paraguay muy preocupante, un retorno de prácticas estronistas, un retorno de lo que pensábamos que era un terrorismo de Estado que quedaba ya atrás, sin embargo, un terrorismo de Estado, una política de persecución, de criminalización de la lucha social, de la defensa acérrima de los intereses de los usurpadores que han saqueado a nuestro pueblo por tanto tiempo y que están dispuestos a recurrir a todos los medios para defender sus privilegios y su fortuna mala vida. Están dispuestos a todos los medios y eso significa que nos van a titubear en seguir reprimiendo, como han reprimido hace poco a los compañeros de la Federación Nacional Campesina, inclusive un compañero ha perdido un ojo, como han disparado balines a niñas, una niña de nueve años recientemente, una niña de bañado. Entonces, una situación muy preocupante, con una ley del APP que promete rematar al país, que promete vender al país en cómodas cuotas o al contado, ¿verdad? Y en esa situación preocupante también muy esperanzadora, también muy esperanzadora porque estamos viendo cómo la unidad se va forjando día a día en las diferentes comunidades, con las diferentes organizaciones. Este Frente Guazú es ya un reflejo de esa unidad que se ha sostenido, un Frente Guazú que se ha sostenido. Luego el golpe, muchos decían, eso va a terminar, ¿verdad? Después de la elección eso va a terminar. Sin embargo, hoy vemos cómo el Frente Guazú está haciendo un gran esfuerzo y lo está logrando por posicionar un proyecto histórico que nosotros como Partido Comunista pensamos que es el proyecto que tenemos que seguir llevando adelante. Un proyecto de cambio, de proceso de cambio que lo queremos llamar revolucionario. Queremos que sea el proceso de la revolución paraguaya que libera a nuestro pueblo realmente la explotación del ser humano por el ser humano. Compañeras del Partido Comunista, realmente pensar en el Partido Comunista y sus 86 años e imaginarnos un poco allá por el 20, 30, cuando el mundo terminaba una guerra mundial y cuando con el instrumental teórico tan poderoso que habían desarrollado Marx, Engels y Lenin se crea un Partido Comunista en nuestro país. Se crea un Partido Comunista y me imagino aquellos paraguayos y paraguayas que confluyen en ese esfuerzo y en esa intención de traer nada menos que la idea de un mundo sin explotados, sin explotadores, un mundo donde hombres y mujeres puedan vivir en igualdad, un mundo absolutamente transformado de lo que había sido toda esa vieja historia de la humanidad, un mundo que intenta a través de la teoría, a través del ejercicio político materializar aquellas grandes ideas de mucha gente que lo planteaba en forma voluntarista, utópica, dirían otros, de un socialismo, de una vida entre iguales, que tenía expresión religiosa, tenía muchas otras expresiones, pero surge un instrumento poderoso de un partido que como decía su manifiesto, un fantasma recorre Europa, decía un fantasma recorre el mundo, realmente llegando a estos lugares, a Paraguay y a toda América Latina, partidos como el Comunista que buscan materializar las ideas que habían sido avanzadas, que habían sido recopiladas y desarrolladas por Marx, por Engels, por Lenin y muchos otros, pero que ellos indudablemente tienen el reconocimiento mayor. Los compañeros y las compañeras del Partido Comunista tienen un papel muy importante en la construcción de este gran frente, de este gran instrumento de cambio, transformación y liberación que sin lugar a dudas tiene que ser el Frente Guazú. ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva! ¡Viva el Frente Guazú! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Latinoamericana! ¡Viva! 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 Gracias.